Si, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, episodio número 23 de esta serie de Pokémon Fusion Y bueno chicos, si ya os acordáis, nos fuimos a esa zona que nos había mandado Eriko Donde conseguimos la MT Rayo, bueno, nos la dio él Así que, bastante interesante porque para la siguiente medalla, de hecho Lo estaba pensando chicos y la captura de ayer es muy clave Porque Muddley es tipo tierra eléctrico, es decir, es perfecto, los ataques de impoblador no le afectan Y encima les pega super efectivo, así que creo que ese Muddley va a entrar para la medalla Porque además seguramente ya estará evolucionado para el momento de pegarse Así que vamos a ver un poco ahí Zeus Tiene foco interno para evitar el retroceso, bastante buenas estadísticas Lo fetón, lo doble pisotón, chispa, bueno, bastante guay, bastante guay chicos O sea, yo creo que ya os digo, creo que puede ser clave para la siguiente medalla que se nos viene De tipo volador Pero bueno, mientras tanto vamos a seguir... Ahora creo que, ahora que ya tenemos surf, tenemos que meternos aquí al agua Y ya nada, espérate, aquí hemos capturado, vamos a usar la cabeza Primero vamos a comprar Pokéballs porque sé que tenemos una Ultra Ball Pero no sé si de Super tenemos muchas Entonces, prefiero... ¿Ya vendéis Ultra Balls? ¿No vendéis Ultra Balls aquí aún, eh, tío? ¿Veis? Super solo teníamos... 8, así que vamos a ir con 20 por si acaso Mejor prevenir que curar Y repelentes creo que también nos los habíamos fumado, ¿no? Aquí no tienes ni repelentes, tú Perfecto, amigo, muy bien Muy bien, estupendo Bueno, pues un poco Efe, la verdad Entonces, a ver, ruta 118 Capturé aquí, tío Es que no lo sé Voy a comprobarlo rápidamente en el centro de Pokémon Porque no quiero capturar un Pokémon donde no capturé O... Porque entonces sería como ilegal ese Pokémon Y antes de que me lo digáis en los comentarios Prefiero comprobarlo yo en dos minutitos A ver Rápido, ruta 118 109 Torre Espejismo 10, 17, 12, 11 Granito 104 Malvanova 114 Cascada Meteoro Desfiladero Vale De aquí no De la caja de muertos Tampoco es imposible Y del equipo Del equipo Alguno capturamos Busquepetalia 16 En Daignia 16 No, no hemos capturado Vale, 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 vale Pues podemos capturar, eh Podemos capturar, chicos Pokémon de tipo agua Me imagino Porque en el agua saldrá un poco de tipo agua Como es lógico Si no es un random block En el agua salen Pokémon de tipo agua De toda la vida Así que a ver que nos sale Ahora tenemos actualmente a Baskubanko De tipo agua Pero quién sabe Quizá nos sale otro Pokémon Tocho Como ese Skept, ¿no? Se llamaba Que era la fusión entre Horse y Skept A ver ¿Puede salir un Pokémon? Tengo repelente No tengo repelente Puesto Primer Pokémon de ruta Es Míralo, tío Míralo Horel A mí me gusta este Pokémon, eh, chicos No sé a vosotros qué os dice Pero a mí me transmite Buenas vibras Muy interesante este Pokémon Claro, quizá se queda con el tipo veneno de Skler Y pasa a ser un dragón veneno Entonces Estaría bastante interesante Claro, aquí actualmente no hay el tipo hada Así que no sería Tan potente esta combinación Porque hoy en día esta combinación es Súper, súper tocha Vale, vamos a tirarlo a Super Bowl Está a nivel 8 No debería de suponer ningún problema Uno Dos Tres Vámonos Horel patropado, vale Pues este Horel se va a llevar el mote de Bedri Muchísimas gracias Bedri, tío Por el apoyo Y pasa este plazo de mote que dice Es muy extraño ver un Horel en la superficie Su cuerpo es capaz de soportar la presión del suelo marino más profundo Dragón tóxico Interesante Pues nada Bedri, tío Muchísimas gracias por el apoyo Ahí está tu motecito De momento al PC Pero muy interesante Me parece muy interesante Mira, ahí están otra vez ¡Uh! Caña buena Vale, bien, bien, bien Caña buena, chicos Caña buena siempre es interesante Y estos que son La dupla que Ostras Pero no sé quién llevo los dos primeros O sea, Brelum sí Pero el otro no sé No sé quién es el segundo Cuidadito A ver que nos sacan Purcio y Jolbat ¿Qué es esto? Jolti con Noibat ¡Qué guapo! Yo tengo a Juanlu Vale, nos va a intimidar Vamos a pensar Jolbat Seguramente Vale, vamos a darle focus a uno Vamos a ir a por Jolbat a muerte Vamos a ir con dos ataques de veneno A por Jolbat No sé si lo vamos a matar Pero bueno, vamos a intentarlo Vale, casi mitad de vida ¿Con Toneo a quién? Vale, a Juanlu Bueno, Juanlu ya ha atacado Así que me da un poco igual Vale, Lucas, por favor Acierta y mátalo Bombita Lodo Dime que lo matas Vamos, mata, 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 mata ¡Vámonos! Bien Jolbat muerto Así que solo queda este Purcio Pero está en un dos contra uno Así que No me preocupa, la verdad Vamos a pegarle Claro, es que él es más rápido, ¿no? Bueno, igualmente Vamos a pegarle un golpe cabeza Y puño Bueno, claro, puño y trueno No, sería más golpe roca, ¿no? Realmente O quizá con la veneno Nos estamos busteados en ataque físico a más dos Cuidado con los tortazos Que se puede pegar Juanlu Vale, se pega poquito Perfecto Persecución Me levantamos bien Efecto espora Ahí estamos Grande Purcio envenenado Así que Ahí lo lleva Ok, a ver cuánto pierde el veneno Vamos, mitad de vida O sea Ataque a uno Juanlu Está muerto Purcio 100% Bueno, se pega A Juanlu le gusta pegarse a sí mismo Cuidado Que no me pegue crítico ni nada Vale, bien Agotamos Golpecito cabeza Y con esto Y el veneno Purcio Muertísimo Vale, pues ganamos otra vez A los periodistas estos Así que Genial Gabiteo Nunca me acuerdo del nombre La verdad Ahí estamos Purrings ¿Te acuerdas de su pueblo que decidió? Hombre ¿Qué me dices? ¿Te entrevistamos? Ok, a ver Sentimientos A ver Entrenador Esmeralda Ya está Clave Estaba pensando chicos Me sentía entrevista de verdad Por cierto Hablando de entrevistas Si no la habéis visto aún Hemos hecho Bueno, hicimos Ayer Entrevista En mi canal de Twitch Que la verdad es que fue un completo éxito Con mi primo Así que os recomiendo Que la vayáis a ver Porque la verdad es que estuvo Muy, pero que muy guay Jorel Vale, ahora veremos un poco Si es tipo veneno Si es tipo dragón Un poco los tipos Vamos a votar Así que nada chicos Os recomiendo Y si no estáis en el Discord También os recomiendo que entréis Porque está muy guay Entonces He hecho Los minisegundos de spam Que crítico me ha pegado Vale, entiendo ahora que es veneno Me baja la defensa Ok Vale, da igual De otro me voy a votar Muere Quizá tiene la evolución La evolución sería Sidra Con dragal ¿Sería contra dragal Supongo que sí ¿No? O quizás esperaría la última Rockbana Vale, contra Rockbana Vamos a ser inteligentes Y recibe un por cuatro Del tipo lucha Entonces Benjamín Dentro de poco Me huelo a que nos van a sacar Ya la evolución de Rockbana O sea Seguro que al 30 o así Ya Ya hay evolución de Rockbana No creo que sea un poco Bueno, quizás evolución al 35 Podría ser Podría ser Pero No sé No sé Yo creo que dentro de poco Nos lo van a sacar En la evolución No voy a usar para Para ver cómo es 500 Y ganamos a Benicio Bueno Tu método No, no era infalible Bro Lo has intentado Pero Hostia ¿Hay combate contra Máximo? Ah, no, no, vale Hay muchos equipos diferentes Pim, pam Ok Tienes tu derecho ¿Qué piensas de todo esto? Pes, dale Bam, bam, bam Era el campeón Máximo, ¿verdad? Ojo ¿Tenemos corte? No tenemos corte Y ahora tenemos la Groot F F en el chat, chicos Por recordarnos de Groot ¿Esto es una ruta? ¿O aumentará? No, vale Sigue siendo la misma Estaba flipando Digo, a ver si hemos cambiado de ruta Y no me han parado Mierda Los Pokémon pájaro Y ya empezamos Los Pokémon pájaro Le he liado Porque yo empecé con un volador A ver Marilloto Además Marilloto Y reciben por 4 De Juanlo Estupendo Vale A ver Fuera coñas Creo que lo puedo reventar Con Lucas, ¿eh? Igualmente Pero sabiendo que estos Son los ornitólogos esos ¡Uy! Sin crítico ni nada Vaya one shot de Lucas ¿Qué dices? Ostras Esto no me lo esperaba ¿Que le matara de un golpe? Sin crítico ni nada Es que Juanlo está tocado, tío Y ahora van a venir Los voladores ahí A dar por saco Vale, entonces Vamos a pensar Benjamín tampoco va a ir bien A esta medalla Luna va a ir bien Luna va a ser bastante clave En esa medalla Que se viene ahora también Vale Por aquí hay más combates ¿O qué es esto? Ruta 123 Espérate ¿Esto dónde me lleva? A ver Porque yo creo que tengo Que tirar para arriba, ¿no? Claro ¿Esto qué es? No sé dónde me lleva esto, ¿eh? Claro Quizá me caliento Y aquí están a mucho más nivel No creo No debería No tendría mucho sentido Pero yo qué sé A ver Vamos a poner A Luna con Redex Y a ver qué sucede Ostras Quería hacer combate dobles Mierda Bueno Tipo bicho Dice Vale A ver Tenemos Furia Dragón Y Nieve Polvo Así que Luna Seed Uff Qué asco Qué asco Esto es Pokémon Vale La cuestión es ¿Era tipo roca este? Es tipo bicho seguro Porque lo ha dicho él mismo No sé Voy a probar Nieve Polvo A ver Le saco cuatro niveles No debería hacerme one shot Vale No es neutro esto, ¿eh? Demolición No me lo creo Luna, por favor Luna, por favor Luna, Luna, Luna Vale, bien Con el pechito Con el pecho Aguantamos Bien, me gusta Hostia, pero demolición Cuidado A ver Vamos a cambiar a Álvaro ¿Por qué? Como me pega un crítico Se nos muere Luna Y no estamos para Para regalar muertes Aquí mismo Golpe Hostia Vale, quita poco Quita poco Ok Vamos con triturar, ¿eh? Es que me suena Que esto será super efectivo No Me suena mal, chicos Me suena mal Me cago en todo, Adri Me suena mal Golpe otra vez Aunque me pegue crítico No muere Álvaro Está confusito Vale, pues No me arrepiento En verdad De no haber hecho dobles, ¿eh? La verdad es que este combate A dobles Con otro Hubiera un poco Por saco Vale Vale, Luna Sí, el muerto Genial Ok Y ganamos al cazabichos este Ostras Eso no se hace Bueno Y darme un ataque al corazón Sí Creo que tampoco, ¿eh? Vale, a ver Vamos a meter a Rebex Para enfrentarnos a esta señorita Pesados con los whatsapps, tío Dejarme en paz Por favor A ver, señorita ¿Tú qué tienes? Ganaré confianza si me ganas Pues La vas a perder O no la vas a ganar Entrenadora Guay A ver, ¿qué tienes? ¡Mustrica! Mierda 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 Además Muy grande La mierda, ¿eh, chicos? Oh 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 Cuidado 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 A ver Metemos a Lucas Mierda, chicos Mierda Porque Defensa férrea Vale Plantes especial Eh Voy a ir a saco, ¿eh? A me agotar No voy a meterle Drenadoras ni nada Voy a ir a saco Vale, vale, vale No Ni mitad de vida, tío Verás tú A ver Es neutro Un ataque tipo tierra, ¿eh? Vale Así spameando defensa férrea Bien, bien, chicos Bien Hostia, está guapa, ¿eh? La evolución Mustrica Me mola Me mola mucho Lo único que el mío No hará solo Todo el rato Defensa férrea Estamos Pisotón Me da igual No me va a matar de una ¡No! ¡Hipermoción! Me cago en todo Claro También le podría meter Golpecabeza Pero como seguramente Seguirá manteniendo La habilidad Foco interno Claro No era de retroceder Entonces Golpecabeza Básicamente está Para hacer retroceder Ahora hemos quitado Bastante más No sé por qué Lucas se ha enfadado Por la cura Y lo ha reventado Grande, Lucas Así me gusta Vale, vamos a subir A nivel 31 Con Luquitas Así que Bien Ahí estamos Perfecto Nivel 31 Para él Y ganamos a Huaya Adiós a la confianza En mí misma Ostras Pues el caballo Este contra el Lunasir La verdad Hemos hecho bien De no hacerlo Los dobles Ya ha sido sin querer Pero Lo hemos hecho bien Vale, a ver Que nos podría haber salido En la hierba Aquí Un Drampa Un Yampa Un Drampa Un Yampa Estamos destinados Al final tendremos Un Yampa Lo tendremos Sé que en algún momento Vamos a tener a Yampa Lo sé Estoy convencidísimo Vale, este quiere luchar Ese quiere luchar Y es un ornitólogo Hiperpución Están tan concentrados Pensando en ¿Quién puedo poner Contra el ornitólogo ese? A ver Está a mitad de vida Pero Luna debería de poder A no ser que me saque Otro amarilloto de esos A ver, señorito ¿Qué tienes? Pokémon Pájaro Alza el vuelo Espero que no tengas Otro amarilloto La verdad Por el simple hecho De Sueri Ahí estamos Vale La evolución De Zenku Que parece ser Que ahora nos la van a secar En cada episodio Para restregarnos Que Zenku está muerto Me encanta La verdad Vale Ni me vuelvo Casi lo mata de una Doble equipo Vale Hay que vigilar con esto Porque Cuando empiezan a subirse La maldita evasión De las narices Empezamos a fallar Lo que pasa es que Luna Está tan concentrado En matar A la copia barata de Zenku Que no falla Grande Luna Bien Ahí estamos Pues 900 de experiencia Sweebooth Vale Supongo que es la otra Suelo con Mandibus Ahí está Nos saca el primo lejano ¿Cuál os gusta más chicos? Ahora que acabamos de ver Justo las dos seguidas A mí creo que me gusta más La de Braviary Que la de La de Mandibus Esta es un poco más rara ¿No? Al menos yo la veo un pelín más rara No sé vosotros qué opinaréis Ataque Furia Vale Me quita poco Vale pues Luna va a reventar A este ornitólogo La verdad Ornitólogo Lo siento por ti Pero Ganamos Ganamos este combatillo Muy buena Es muy clave Tener un poco Un tipo yellow Nos va a ir muy bien Para medallar No se me había pasado Por la cabeza Que tenemos a Luna Y Luna también puede ser Muy pero que muy clave Así que Guay Contentito Contento Vamos a llegar a esta Ruta 119 Así que Yo haría Luchamos contra este chaval De aquí Y quizá Nos planteamos ya Dejar el episodio Por ahí Este quiere luchar Este no quiere luchar Me lo he imaginado Este Ahí hay un cazabichos Contra el cazabichos Sí Vamos a poner al Redex Ahí está Nuestro Portentoso Excahit Ahí estamos Venga cazabichos A ver qué tienes A luchar A luchar bro Vamos a ver Qué nos ofreces El niño cazabichos Jolbat Perfecto Un Jolbat Que lo voy a reventar Con mi Redex Ahí estamos Sacamos Excahit Y le metemos Ruedita a fuego Quizá es tipo dragón Es tipo dragón Estupendo Tío Qué le pasa en este juego Con los tipo dragón Todo el mundo es tipo dragón O qué pasa Pues nos viene Bien tener un tipo hielo Lo que pasa es que Claro También es dragón Con lo cual Es débil Al tipo dragón Él también Pero bueno Está bien Está bien Vale pues Genial Hemos ganado a este chaval Casimiro Lo siento Casimiro Pero Te hemos ganado Y ahora sí que sí Vamos a poner A Lucas primero Y vamos a capturar Chicos A ver qué nos sale En esta ruta Espero que nos salga Algo tocho Primer Pokémon De ruta Es Uh Rosewild Es muy interesante Rosewild Y a mí llamó la atención Cuando nos salió en la cueva Me mola Me mola Es un Pokémon que me mola Lo que no me mola Es que no le puedo meter Drenadoras Pero golpecabezas sí Y no lo voy a matar Ni de coña Porque es a cero Perfecto Me gusta eso Dulce aroma Ok No hay problema Vamos a desgastarlo primero Con Lucas y sus cabezazos Ahí estamos Cabeza de seta Perfecto De hecho le podemos pegar otro más Y Uh Y retorcede Y aunque fuera crítico No lo matamos Así que estamos bien Perfecto A esta vida ya le podemos tirar Eh Pokéballs Además tenemos Si en un hipotético caso Se complicara mucho la captura Podríamos usar la Ultra Ball Creo que con Super Ball Se puede capturar perfectamente Uno Dos Tres Vámonos Rosewild El rapado Vale pues este Rosewild se va a llevar el mote De José Tres Cinco Seis Siempre digo Seis Cinco Y es cinco Seis Pero bueno Viven bajo tierra Y solo saben Cuando una de sus bocas Atrapa una presa Desprenden un olor Muy embriagador Interesante Interesante Pues nada José Te llevas Este Motecito Para cerrar El El episodio Los números Están aquí ¿No? ¿Dónde están los números? Ahí Tres Cinco Seis Ahí estamos Y Cerramos el episodio Con esta capturita De Rosewild Así que nada Chavales Espero que os haya molado Si es así Me gustaría que dejarais Un buen like Suscribiros si no estáis Compartid el vídeo Si les parece Un montonazo Y nos vemos Mañana Con el próximo episodio Chao chicos